Anunciaron una huelga indefinida si sus peticiones no son tomadas en cuenta. Son continuas las reuniones que hemos tenido, pero lamentablemente no hemos llegado a una solución. Nosotros nos vemos ya obligados a acudir a una huelga nacional indefinida. Los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo realizaron una vigilia en los exteriores de la institución, exigiendo aumentos salariales y mejoras laborales. Estamos anunciando la acusación constitucional contra la Ministra de Trabajo por no respetar la libertad sindical de los inspectores, la negociación colectiva y la igualdad y no discriminación. Afirmaron que suspenderán indefinidamente sus actividades este 21 de octubre. Pero está en sus manos buscar una solución y que obviamente no se perjudique la inspección en el Perú. Por su parte, el Superintendente Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Aldo Ortega, afirmó que solo es cuestión de tiempo para que los aumentos salariales se den. Sí, hay que reconocer que la remuneración del inspector de trabajo estaba por debajo del promedio de otros organismos de la misma naturaleza. Y por esta razón es que el Ministerio de Trabajo solicitó o propuso una nueva escala remunerativa al Ministerio de Economía y Finanzas. Ortega aseguró que el Ministerio tiene las puertas abiertas al diálogo.